En este mes de diciembre estamos homenajeando el nacimiento del niño Jesús, nacer, llegar a este mundo, así nacemos, como dice esta canción compuesta por Manuel Alejandro, interpretada por Julio Iglesias, así nacemos. Con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, como presintiendo que horrible es el mundo que vamos a ver, con el llanto en los labios, con el llanto en los labios, como lamentando llegar a una tierra que buena no es. Así nacemos, así nacemos, así nacemos, yo, tú, ese y aquel. Así nacemos, así nacemos, así nacemos Yo, tú, ese y aquel Con las manos cerradas, con las manos cerradas Como preparados a dar duros golpes, morir o vencer Con la piel arrugada, con la piel arrugada Como fiel presagio del día que llegue la dura vejez Así nacemos, así nacemos, así nacemos Yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos, así nacemos Yo, tú, ese y aquel Amarrados a un cuerpo Amarrados a un cuerpo Para que sepamos que el hombre no puede a su antojo correr Arañando y buscando Arañando y buscando Arañando y buscando La leche de un pecho Con hambre, con ansias Con llanto y con sed Así nacemos, así nacemos, así nacemos Yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos Yo, tú, ese y aquel Así nacemos, así nacemos Así nacemos, así nacemos el mundo